Tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes, mi amor, tienes pelo en la espalda, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón. Más de una vez me he quedado enredado entre las grandes matas de tu canalón, eres King Kong, eres una selva tropical y yo, nena, yo soy tu tarzán, sigo tu boca, no está demasiado mal, pero tus dientes son algo sobrenatural. Y eso que yo de dientes no debería hablar, pero al menos mi vida lo suelo limpiar, tu alitosis mató al Doberman, del vecino a doscientos marinos de un barco alemán, en el zono te dejan entrar, las mofetas han dicho que hueles fatal, pero te quiero. Eres tan fea que cuando enviaste tu foto por email la detectó el antivirus. Pero te quiero. Eras tan fea que el médico dijo al nacer, si no llora es un tumor. Pero te quiero. Eres tan fea que fuiste a un concurso de feas y dijeron que no aceptaban profesionales. Pero te... Pero te quiero. Eres tan fea que cuando naciste te metieron en una incubadora con cristales tintados. Sigo tu voz. Me destrozan los nervios cuando estoy dormido y me vienes con cosas así como Fer. Por qué no me quieres, por qué no me abrazas, por qué di por qué. Joder, que te calles, que pases de mí, que te abrace tu madre, yo quiero dormir. Y ya que te vas, mira, a ver si ventilas un poco, mi amor, que te has vuelto a escapar. Pero no hay nada peor que tu ninfomanía. Me tienes a saco de noche de día. Mi pobre flautilla que no puede más, no le das ni un segundo de paz. Eres un ser insaciable, destrozas muñecos hinchables de un solo achuchón. Tu cama es un circo romano y yo soy el cristiano que tiembla esperando a León. Pero te quiero. Pero te quiero. Escogiste de profesión prostituta y te moriste virgen. Pero te quiero. Eras tan fea que tu madre, en lugar de darte el pecho, te daba la espalda. Pero te quiero. Eras tan fea que hacías llorar a las cebollas. Pero te quiero y por mucho que díganme bien es mejor que la Saron Estón. Con tu pelambrera me echo dos abrigos que quitan del frío mejor que el bisón. Tu olor corporal contrarresta el olor infernal de mis pies y eso es algo genial. Tu gran apetito sexual es mejor que un gimnasio contigo. Estoy hecho un chaval y por eso te quiero. El médico dijo al nacer, si vuela, un murciélago. Pero te quiero. En carnaval fue a comprar una careta y le dieron solo la goma. Pero te quiero. Fea. Pero te quiero. Pero te quiero. Eras tan fea que en lugar de menstruación tenías monstruación. Ahora sí las palmas, guay. Pero te quiero. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.